Ese es el piso 2, creo, ¿no? ¿Verdad? Me parece que sí es eso. ¡Begi! ¿Tú a dónde vas? ¿Qué hacen? Voy a utilizar el ascensor. Ay, lo siento mucho, pero es que no se puede. Está ocupado. Si el ascensor fue hecho para personas como yo, que no pueden subir las escaleras. ¿En serio? Ay, qué pena, qué conmovidora historia. Casi que me pongo a llorar. Chicas, por favor, déjenme pasar. Voy a hacer una entrevista muy importante. Mira, por favor, ya cállate. Y deja tanto drama. ¿Sabes qué? Sácame la de aquí porque estamos completas. No, chicas. No, 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 lo siento mucho. Nosotras también estamos perdiendo tiempo porque también es nuestra entrevista. Y mira, a ver. Está yendo. Por favor, chicas, déjenme pasar. Ustedes hacen esto. ¡No! ¡Por favor! ¿Qué hacen? Vamos. ¡Por favor! Resúrate, porque vamos tardísimos. Ay, no, vamos bien con el tiempo, así que... ¿Qué? Tengo una idea. Ayúdame a mover esto. ¿Para qué? Ayúdame, que está un poco pesado. Ayúdame. Ayúdame. ¿Ahí? Sí, sí, sí. ¿Pero qué vas a hacer? Aquí, aquí, me voy. Ayúdame. Ahí. Ahí está bien. ¿Para mí? Es para que la lisiada no pueda pasar. Y que sepa que aquí solo mandamos nosotras. Ayúdame. Ayúdame, inteligente. Bueno, vamos. Me encanta. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Todo bien, me preguntaron por ti. ¿Por mí? ¿Por qué? Ay, no sé. O sea, cosas relacionadas a cómo fue tu primera impresión a llegar aquí al lugar, cómo te desempeñas profesionalmente, cosas de ese estilo. Pero ya, ¿y tú qué le dijiste? Ay, pero obvio, voy a hablar bien de ti, que eres excelente profesional, que eres buena en todo. Y bueno, no sé, yo creo que este trabajo se trata más bien de cómo nos desenvolvemos profesionalmente. Y ojalá que sí. Bueno, ahora que yo entre, voy a hablar bien de ti. Y así supongo que nos van a dar a los dos. Uy, ¿en serio? Gracias. Uy, pero hay un pequeño problema. ¿Qué? ¿Qué pasó? Mira. Ella también va a hacer la entrevista. Y no creo que precisamente vaya a hablar bien de nosotros. No te preocupes de eso. Es un pan conmío. Déjamelo a mí. ¿Sí? Bueno. Hola. ¿Y ahora qué quieres? No, mira. La verdad me vine a disculpar por lo que pasó en el elevador. No tuve una buena actitud. Pero es que mira, yo creo que no iniciamos con el pie correcto. Ay, no, perdón. Perdón, disculpa. Ay, no, no, no. Qué tonta. Qué grosera. Te juro que no quise sonar así. Es que la entrevista me tiene muy estresada. Bueno, es la micro que a todas. Discúlpame, por favor. Sí, no te preocupes. Te entiendo. Que estés nerviosa por la entrevista. Tranquila. Muchísimas gracias. No estoy siendo muy grosera. No sé si quieres ir. Vamos por un café y nos conocemos un poquitito mejor. Conversamos. Claro que sí. Me parece muy bien. Dale, te llevo. Gracias. ¿Está bien? Sí, qué amable. Pero la cafetería queda para allá atrás. Ay, sí, no te preocupes. Acá es un mejor lugar. Bueno. Espera, ¿pero qué vas a hacer? Te voy a llevar a donde no nos estorbes. ¿Sí? ¿Qué? No, no hagas eso, por favor. Ups. Por favor, no, no es esto. No. Por favor, por favor. No, por favor. No, por favor, no. No, por favor, no me dejen aquí. No. Muy bien, después de revisar a fondo este currículum, permítame decirle que es extraordinario. Sus habilidades van muy bien de la mano para lo que necesitamos en esta empresa. Además, su compañera habló excelente de usted en la entrevista pasada. Permítame decirle que usted es lo que necesitamos en esta empresa ahora. Es un honor para mí trabajar aquí. Yo creo que tú y ella nos vamos a llevar muy bien. Bueno, creo que ya solo haría falta presentarla a nuestra gerente. Sí, claro, tú me vas a llevar. Sí, yo la voy a acompañar. Avance, por favor. Espera. ¿Qué pasó? ¿Pasa algo? Estamos yendo al lugar equivocado, ¿no? No, ¿por qué lo dicen? Pero eso no se ve como la oficina de una gerente. Bueno, efectivamente, no se ve como la oficina de una gerente. Sin embargo, es en donde la gerente me dijo que la buscara. Ya la traigo. Hola. Qué gusto volver a verte. Discúlpame por lo que pasó. Realmente no sabía quién eras. No pasa nada. No pasa nada. Solo quiero saber por qué lo hiciste. Es que... Ahora entiendo. ¿Acaso tienes miedo que alguien como yo sea mejor que tú? Lo que pasa es que de verdad tenía que hacer lo que fuera por conseguir este trabajo. O... Dime qué puedo hacer. ¿Cómo lo puedo remediar? Por favor. Sabes que el mundo es tan cruel con las personas y especialmente con las que necesitamos de otros. Pero en este caso, tú y tu amiga necesitan de mi ayuda y de la de él para conseguir este trabajo. Pero me voy a basar a los principios de la empresa, que son respeto y consideración a las demás personas. Ahora ya no eres tan valiente, ¿cierto? No, no, pero escúchame. Yo le puedo explicar. No. No pasa nada. Solo es que no vas a ser contratada. Y esto es por tu bien. Sabes, he conocido personas como tú. Y no les guardo rencor en mi corazón. Pero el día de hoy, tú vas a aprender una lección. Y por esa razón no te vamos a contratar. Hasta que aprendas a considerar y a respetar a las demás personas. Señorita, su carpeta ha sido rechazada. Que tenga una muy buena tarde. Nos vamos.